Gracias. 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 Entonces, pensé que era preciso y necesario trabajar a partir de los movimientos de transición y no a partir de los movimientos predominantes. Y ahí los momentos de transición eran mucho más ilustradores, mucho más ricos, mucho más ilustradores de, digamos, lo que estaba en juego en las propuestas, en las búsquedas de los narradores hispanomarenanos y en particular a partir de los cuarentas, cuarentas, cincontas. Es así como me quedé al bufo. Y me quedé al bufo y me quedé. Me quedé durante años ganando y regalando al bufo por todos los problemas que me planteó en realmente el buro al bufo, sino que me abrió una cantidad de, no sé si resolvió. Si resolvió, si resolvió un bufo o si resolvió los problemas que surgieron a partir de esas lecturas y relecturas durante un número de años de esa narrativa tan, digamos, inquietante, sorprendente, al mismo tiempo, no ser tan banal, si quieren ustedes, por lo que cuentan en realidad con estas historias, no ser tan banales que pueden ser de Monta Roja. ¿No? 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 mundial, internacional, mundial, universal, como lo quieran llamar? ¿No? ¿No? Entonces, eso es el relángulo en el texto que tengo preparado. Y van a ver que lo que trate de responder es precisamente a ese problema de juego artistico. Es decir, en mi punto de vista consiste en que no es tanto lo que cuenta el buro, lo asomcoso, que son los expresos, en esos, esas historias de frímenes, de violencia, etcétera, como se son, hasta cierto punto, y descasiadamente banales, ¿no? ¿No? Hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, se retiene una manera de contar que coloca al lector de otro modo respecto de lo que sabe o quiere saber. Y eso es a partir, precisamente, de una forma artística muy particular que es, ante todo, desconcertante. Y es de ese desconcierto que, de alguna manera, he querido dar cuenta y ayudar, de alguna manera, a cooperar que los lectores no toman la malatina de uno como un discurso cualquiera. Es decir, cuando hay nota roja, si hay nota roja, pues, hechos de sangre, violencia, cuando uno oye en el radio o mienta la televisión, pues, son banalidades. Precisamente es esa banalidad, esa naturalización de la violencia la que inquietó a uno. La que inquietó el grupo y que lo llevo, digamos, a montar y sumergirse para desentrañarla y buscar, colocar al lector de otro modo frente a él. Entonces, el texto que voy a leer es un texto mundial, como más, muy breve, que sintetiza lo que, de alguna manera, está expuesto en este libro. Es un libro particular, es un libro que está pensado en, a ver, en el que leamos juntos los textos, en vez de estar hablando a propósito. O volviendo a apuntar el contenido de otro modo, sino que, de lo que hay que dar cuenta, él dice, como crítico, como profesor, como investigador, como crítico, él dice, como quien busca contribuir a la formación de lectores, no demasiado inquietos, ¿no? Es precisamente, no sé, poner de manifiesto la diferencia entre un discurso cualquiera, político para empezar, ¿no? Pero en periodístico, historiográfico, filosófico, religioso, o lo que ustedes quieran, en un discurso artístico, una forma artística, ¿no? Que la boca artística puede relacionarse con todos estos discursos, pero siempre los va a organizar de otro modo. Y es ese otro modo, ¿no? Lo que me inquietó y del que, de alguna manera, quisiera hablar, y del que habla ese libro. Entonces, ese libro es reeleer, digamos, de muy cerca los textos de Google, ¿no? A ver, ¿cómo construye, cómo construye los múltiples caminos de sentido, ¿no? Construye una forma muy acabada, muy largada y muy acabada, y al mismo tiempo vuelve a desplegar y reabrir todos los contenidos ahí metidos, ahí traídos al espacio del artístico, ¿no? Entonces, trabajo con algunos de los cuentos y trabajo con la novela, ¿no? Para mostrar, digamos, de qué manera, de qué manera, digamos, trabaja la imaginación de Google, si quieren ustedes, la imaginación y el trabajo artístico. Entonces, el texto de Google es un texto relativamente breve, y me gustaría mucho, digamos, que pueda dar un espacio y haciendo algún y otro comentario para que haga, y que al final, ojalá pudiéramos intercambiar, porque yo necesito también, digamos, oír su punto de vista. En septiembre del año pasado, se cumplieron 60 años de la publicación de Lidiano de Llamas en 1943, el volumen de cuentos del escritor mexicano Juan Lujo, en 1917 y 1986, y dentro de un año se cumplirán otros tantos de la aparición de su novela, Pedro Farma, en 1955. Estas dos obras son 93, a las que tendría que sumarse el diario de Ojo de 1980, es un texto mucho menos conocido, de publicación tendría como texto para cine, cosa que no es, y sin revisión previo por parte del autor, constituye hasta hoy la obra conocida de este notabilísimo señalador, cuya relevancia para la literatura mexicana, la vida mexicana e incluso mundial, ya nadie podría poner en duda. Con todo, esta notoriedad tiene algo de mito. ¿Acaso tuvo el silencio literario con que el propio autor se protegió de ella, negándose a profesionalizarse y a repetir, bajo distintas formas, lo que había inaugurado de modo tan sorprendente? Contra el mito que tiende a devolver estas obras cineras a pasados sin nexos vivos con el presente nuestro, es preciso releer un rujo con otros ojos y otros oídos, y acaso también con instrumentos conceptuales más acordes con las pautas artísticas que ofrecen sus narraciones. Hace falta ir desprendiendo la obra del caliciense de la circunstancia histórica y cultural inmediata en que la inscribieron sus contemporáneos atendiendo al referente rural, al estilo oral de sus narraciones, o las alusiones a acontecimientos históricos más o menos recientes, tráquecen de la Revolución de 1910, de la subnubación cristiana, de las reformas agrarias cardenistas o del capazo de la educación socialista. Ciertamente, alusiones a estos u otros sucesos no faltan en la narrativa de la licencia, de la misma manera en que pueden hallarse en línea reincencias más o menos implícitas de muy diversos esquemas mitológicos. Todo ello ya ha sido profundamente documentado, profusamente documentado, y puede contribuir a que el lector de hoy identifique parte, al menos, del sustrato en que se apoyan los cuentos del diálogo y demás, pero parlo o el de agredor. Sin embargo, este sustrato, poco o nada, dice de lo que adviene de estas referencias o estos esquemas, una vez integrados en una forma artística que, antes de mostrarlos, los somete a cuestionamientos insidiosos y los reelaboran de acuerdo a sus propios fines. Lo que dice aquí es lo que traté de explicarles hace un momento, de una manera menos escrita, más correcta, en el sentido de que está bien, digamos, toda clase de alusiones, referencias al contexto. Al contexto no sea que se trate de acontecimientos y no sobre hechos históricos, como la Revolución de 1903, la subyelación fiscera, las reformas agrarias que arreglistas, y lo que nos habla de la tierra, o del proceso de la educación socialista, que ilumina todo el tiempo. Son hechos históricos que están detrás, están detrás de que nunca están narrados por tales, sino que, digamos, se suponen conocidos más o menos conocidos de lector, pero en realidad, contrariamente, a la narración realista, lo que hace un poco es no volver a contarles lo que ya está, digamos, en la memoria, en el imaginario, en los saberes, de sus lectores virtuales, sino que está ahí, pero para ser elaborado desde otro modo y desde otra perspectiva. No quiere decir que los trabajos que se han hecho en ese sentido, es decir, de documentar lo que está detrás de la narrativa de Burgo, se pueda decidir o no se le va a hacer. Desde luego, es muy importante. Eso lo hizo, ya la crítica está bastante documentada y, digamos, si queremos mantener a los clásicos vivos, hay que volverlos a leer periódicamente con otros ojos, en otros oídos, que es lo que estoy tratando de hacer. Es decir, que hay una especie de distanciamiento a partir de determinado momento de la narrativa de Burgo, porque será de la narrativa de Burgo, de la narrativa de la narrativa de Burgo, que es lo que se ha hecho en la narrativa de la narrativa de la narrativa de la narrativa de la narrativa. La narrativa de 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 la como tal. Todos la ejercen y la padecen de alguna manera, buscando sortearla a ciencias sin lograr comprender bien a bien no sólo su propia participación en ella, sino la fuente, las implicaciones y los alcances de este involucramiento confuso. Unido al rescate de la vida y de los amigos humanos más que niños, que con todo siguen latiendo por debajo de concepciones y ejercicios perversos del poder y la fuerza, el descentralamiento de las muchas facetas de esta oscura herencia cultural, que en diversas entrevistas el autor señaló como de cocedencia colonial, se pone de manifiesto en formas compositivas sumamente variables, aunque dotadas de una profunda coherencia artística y ética. Eso es, digamos, una síntesis, digamos, el cual es el núcleo básico vital durante la obra de Bufo, es decir, el problema de la violencia, la perversión del poder, el ejercicio del poder y una perversión que no es solamente, digamos, la violencia fruta, sino que es una forma de violencia mucho más droga, insidiosa, incluso psicológica, que todos los personajes padecen, ejercen, sin entenderla realmente y desentrañar eso, digamos, el objeto, si tienen ustedes, de las inquietudes y búsquedas de organización artística por parte de Bufo. La consideración respecto de la humanidad de todo esto es una respuesta implícita a quienes hicieron, o andan diciendo por ahí, o andan diciendo por ahí, de cosas que deben de haber oído, a lo mejor, de que, pues, él no sabía lo que hacía, sino que, pues, tenían una serie de notas, fragmentos, y que un buen día llegó a Leola a su casa, le dijo, le dijo, le tenía un busquero que no sabía hacer con todo esto, y que le ayudó a Arnaud, lo que tenía muy suelto. Lo que suelto, y sin saber cómo resolver, el problema de la forma. Mi experiencia, a partir de la lectura de Tenía, de los cuentos y de la novela, es que la narrativa de Bufo es sumamente, sumamente pensada, elaborada, calculada hasta, lo digo, en la última palabra, en la última forma. Es decir, no al azar, azar en la forma, ¿no?, sino que es una forma sumamente elaborada, y que apunta, digamos, a una poética y al sentido más fuerte de la palabra, es decir, de una teoría de lo que es ponerse a nada, ¿no? Es decir, eso es que es el nivel más elaborado de la narrativa de Bufo, no es un escritor realista, costumbrista, realista, que nada más está narrando lo que recuerda o lo que ha visto, sino que es alguien que reflexiona y teoriza de manera muy práctica lo que es ponerse a nadar para sí o para otros. Entonces, comentarles sobre la narrativa, ¿por qué digo esto? Dicha coherencia consiste, aunque todo, en no reconstituir jamás los hechos violentos como tales, desde la posición de un narrador externo que los conociera de antemano y los significara a posteriori desde su propia perspectiva cognitiva y valorativa a la manera del realismo tradicional. En la narrativa de Bufo son, por lo general, los propios personajes los que, al verse colocados de fondo en una situación límite, pasan a rememorar, para sí o para otros, sucesos violentos en los que se vieron demostrados en el pasado, sin haberse detenido entonces en la significación de los mismos. Con base a esta relación enigmática entre presente y pasado, la representación artística y los movimientos de la narración suelen organizarse en torno a la puesta en escena de personajes figurados como narradores antes que como sujetos de acción. con la mediación de un narrador testigo o similia, estos personajes narradores aparecen brillando al propio tiempo con la circunstancia límite a la que se habían contado y con recuerdos cuantitarios e inconexos que ésta cae inesperadamente a su memoria. Bajo la modalidad del monodiálogo, su atención perceptiva y valorativa se va desplazando de modo sutil de un tiempo y un espacio a otros, y de unas perspectivas a otras, poniendo de manifiesto los desajustes entre un pasado de violencias más aburrido que reconstruido, los intentos por convertir esta historia pasada en un reato convencente para sí o para otros, y la irrupción dentro del mismo de ciertas vivencias, otras o claridad, cuando no empecinadamente denegadas. doy un ejemplo, Julina, hay algunos maestros, supongo aquí, conocen probablemente ese encuentro de rojo, Julina, donde un maestro de escuela está sentado en una cantina, logando frente a un interruptor fantasma silencioso, y habla de su pasada experiencia en Julina, como un maestro de la escuela, de cómo los deluminan, pinta, iluminan, como el último de los estos perdidos, y describen, trata de describir, ya lo ve usted, ya lo ve usted, los deluminan, con la cara entablada, mientras sonríen, están como plantitas aterrados a los seres, etc. ¿no? Y dentro del discurso del maestro aparece acá la rata. Dicen los deluminan, pero yo. ¿De qué manera, entonces, su relato, su intento de relato, está centrado en realidad por la presencia de una voz, otra acariada? Acariada, ¿no? Dicen los deluminan, pero yo, nunca vi en Julina nada de esto, solo vi, ¿no? Lo que vio, o quiso ver, o no quiso ver otra cosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo hablan, proporcionando, digamos, su imagen del vino, acariada en la voz de los deluminenses, ¿sí? Es en ese sentido que digo que el discurso está cimbrado. Y que eso vamos a encontrar prácticamente en todos los relatos de lujo, en que por una parte de ahí, en la historia, lo que sucedió en el pasado, el relato, en ese sentido que el personaje narrador, ¿no? Trata de construir como relato. Y el problema de que como se trata de sucesos pasados traídos al presente y que quien nada revive ese pasado y rumple en el relato la reminiscencia. Y entonces, todos los, o la mayoría de los relatos de dibujo están montados sobre esa tensión entre historia, relato y reminiscencia, ¿no? Generalmente, es lo que voy a sostener un poco más adelante, lo que cinta el relato con la reminiscencia es la voz del otro, la voz aclarada del otro, ¿no? Que en este caso son los de Luminas, y si recuerdan ustedes el cuento, como sea, el maestro, como sea, no puede seguir su relato, simplemente el momento que recuerda, el momento en que los luminenses, burlándose de él, y riéndose, más o menos, atracajadas, ¿no? Cuando él les trata de convencer de que se vayan, de que el gobierno los va a ayudar, ¿no? Si recuerdan eso, y la mentalita de madre que les manda los luminenses al maestro, y el maestro, como sea, no le queda más que irse de Luminas. Y además, como sea, no puede, recordando esto, no puede seguir su relato y cae, digamos, borracho en el nudo sobre la mesa. Solo que hay un testigo que se continúa. Entonces, hay un segundo narrador, un narrador testigo, ¿no? que mira el que narra todo su comportamiento, ¿no? Y registra todo su comportamiento y contrasta con el entorno. Los niños jugando, la luz, el río, etc. Y es decir, contraron. Si quieren ustedes para emplear una función de muerte del maestro, ¿no? Es decir, del testigo maestro, como sea, el narrador testigo registra la vida anterior, ¿no? Y contrasta entonces, ¿no? El relato del maestro y su mismo comportamiento con la vida anterior. Lo hace, desde luego, de una manera humorística, de una manera irónica, ¿no? Y no, 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 no. Entonces, si una ley indivina con la apertura de sus pobres, pobres y dos pueblos perdidos de México, de sus edades más, ¿no? Pues, no dice la cosa, sino que es la pugna entre historia, relato y la adolescencia, y la manera como está armando esto, digamos que hace que lo que componete en el cuento se despliegue de otro modo, ¿no? Y que permita que el cuento pueda ser muy actual, aunque detrás de lo que inventó un cuento pueda haber estado en ese momento del fracaso de la educación socialista en México. Si me entiendo, ¿no? Estos desajustes confieren en la narración un aspecto a la vez fragmentario y envolvente, con constantes cose y recose, es decir, la narración envuelve constantemente sobre sí misma, cose y recose de la tensión perceptiva y álora del personaje narrado hasta que la disrupción de aquellas violencias reprimidas vengan a desestabilizar por completo el relato ensayado, al colocar al propio personaje narrador ante cierta verdad íntima hasta entonces sospechada y a echar luz sobre aspectos olvidados de la historia pasada y su relato. Ahora bien, este cuestionamiento decidioso en su momento deliberado de los vínculos entre historia, relato y actividad renovativa mediante la fuerza en escena del acto narrativo en cuanto tal no ocurre a margen de la participación real o fantasmal de unos otros cuya actividad, cuya actitud rememorada o imaginada conlleva constantes desdoblamientos de la voz enunciativa. Lo que decía antes, dicen los Invinas pero yo, reafirmando todo este por su propio punto de vista, negando la voz del otro, pero al mismo tiempo ahí está en su memoria no sé, no, está formando todo el mismo momento. Ni el plano estadístico de estos desdoblamientos se ponen de manifiesto en los desplazamientos subverticios del yo hacia él o el tú o hacia unos ellos o unos nosotros, cuyas entidades incluso vienen con momentos a confundirse. No sé si recuerden ustedes los Andal de la Tierra, que es uno de los primeros, prácticamente el primer cuento publicado por mí, que esos hombres que no tienen un autófono de llano, el llano de la Tierra que les han dado, completamente secas, rajadas, perifiendas, no hay nada, no hay nada, no hay nada, dice el narrador, ¿no? Pero la voz está figurada, la voz del narrador, en primera persona, primero que es una voz que no se sabe si es una vocílica, una voz en primera persona, quien está narrando, después de tantas horas que terminan, sin encontrar, etcétera, ¿no? Entonces, después de dos años así, empieza a decir, venimos caminando desde la manisa, primera persona en probar, y sigue y dice de repente, somos cuatro, yo los cuento, dos adelante y dos atrás. se encuentra como, digamos, hay una especie de inestabilidad de la voz narrativa y del narrador, como se le quiere, se identifica al mismo tiempo y al mismo tiempo como se toma cierta distancia. Eso es el principio del cuento. Vamos caminando, les voy a amanecer, ¿no? Somos cuatro, yo los cuento, dos adelante y dos atrás, no saben dónde salen. Ni entre esos cuatro, entonces, vamos Esteban, y luego dice Esteban y yo, nos dan normas. Dice, va recuperando, quiénes van con él, cómo están situados, cómo él está situado, pero eso al mismo tiempo, digamos, con unas dudas o una inestabilidad. ¿Qué tiene que ver directamente con lo que va a ser el acontecimiento narrativo del cuento? Que no, como sé, que no, sería demasiado largo, está en términos sobre esto, pero, en ese cuento, y que aparentemente no sucede nada, sí sucede algo muy importante respecto de esos cuatro hombres que van caminando juntos. Y para, digamos, ilustrar lo que yo vengo diciendo, respecto de este estornamiento de la voz narrativa, de este, yo, ellos, ¿no? Nosotros, él, yo, y a veces se confunde quién es el, el, este, si no, no llega a dar los pelos, del padre que va con el hijo a cuestas, alguien, en la noche, como se dice, el hijo a cuestas, por un frío seco, y hay un momento, en que, el padre, confunde, se confunde en, hay una confusión total, en el, en el cielo del padre, entre él y el hijo. Entonces, hay que poner mucha atención, y todo está muy, 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 pero esos, desde el momento de la voz, son fundamentales, y esos movimientos, es decir, la indestabilidad de la voz narrativa, que se, que no tiene que explicar, y que se explica a partir de esa pugna, entre historia, relato, tentativa para construir un relato coherente de la relación con el pasado, y la adolescencia que choca todo el tiempo, con esa tentativa de un relato, acabado y coherente. En el plano compositivo, a su vez, estos mismos desplazamientos, cumplieron la interrelación, mediante asociaciones metafóricas y metonímicas, no carentes de humor, si es que no también de hiponía, e incluso de sarcasmo, o bien de diálogos pasados, que compran entonces significaciones distintas, o bien de la voz de nosotros, cuya narración autónoma, recortada o imaginada, viene a contra, y contramente, la perspectiva cognitiva y narrativa dentro de la narración. De ahí que la actividad narrativa puesta en el seno, bajo la forma del mundo monólogo, aparezca como intensamente dialogizada, al menos en el plano interno. Esta caracterización de la actividad de la narración sin embargo, contrasta poderlosamente con la ausencia del auténtico diálogo entre los diferentes personajes, que concurren en la narración del mundo monólogo. O bien susunciados corren paralelos sin tocarse, o bien de iniciarse los intercambios verbales, estos aparecen marcados por generaciones de desigualdad y de fuerza, que no solamente coartan la formulación de un objeto común, sino que devuelven a cada uno a su soledad y a su ensimismamiento. Es decir, las voces de los personajes, que son voces muy ensimismadas, es decir, muy públicas, con todas las preguntas que explican dónde explicar, pero son al mismo tiempo. El diálogo es interno, no es externo. Es decir, las personas que no dialogan entre sí, y eso es por el problema de la violencia, es decir, el tal, es tal, el problema de la violencia, que no hay diálogo posible, real, diálogo auténtico, posible entre las voces y entre los personajes. Entonces, cada quien dialoga para sus adentros, con todas las dificultades que eso representa, pero no hay, si quieren ustedes, la posibilidad de un auténtico diálogo social. La otra manifestación, esta ausencia del biologismo externo, consiste en la representación del otro como una máquina privada de voz foquia. Tal es el caso de Susana San Juan, en la mente de Pedro Parana, el del hijo de todos los preciados, en la mente de Ulises Diada, el de los lugareños, en la de la anciana maestra de San Juan Medina, o los de Natalia Vitanino, en la narración retrospectiva del gimnasio Atalpa, por parte del hermano de este, por no citar, sino muchos ejemplos. Ese problema de dialogismo interno, de la ausencia del dialogismo externo es fundamental, es fundamental, y la cuestión de la representación del otro como una máquina, los de ilumina como plantitas alargadas de los ceros, dicen de rollo, a través de su voz, hasta que, hablamos de ilumina y tumba el relato del maestro. Entonces, en realidad, es el momento del diálogo, y del diálogo inesperado, por parte de quien cree temer, la verdad, o el poder, si quieren ustedes, o el poder de decir, ¿no? Entra la voz de los luguinenses, tumbándole toda su idea del gobierno, y se acaba el maestro. ¿Sí? Pero, en todos los otros cuentos, es así. Es decir, que no hay, obviamente, diálogo entre los personajes, las voces, corren paralelas, pero no todo el tiempo. Sin embargo, son precisamente, en los momentos entre estos otros, inmovilizados por la imagen que de ellos tiene, quien piensa detener el poder de decir, de hacer y de disponer de las vidas ajenas, recogen su voz propia, que surgen los acontecimientos narrativos propiamente dichos. Esto es, la manifestación de los profundos desajustes entre historia, relato y vivencia, la posibilidad de reconsideración de los vínculos que el sujeto de la narración mantiene con el pasado, y la formulación de la verdad íntima, en torno a la cual vuelven a anudarse y desplegarse los significados de dichos vínculos. Y junto con este acontecimiento, es así mismo cuando surge, por sobre el tiempo que los separa en el plano real, en el plano real, en el plano de la visión se entiende, la posibilidad de un auténtico diálogo entre quienes se vieron involucrados en este oscuro mundo de violencias. Bueno, aunque hasta ahora no he identificado por la crítica, la posibilidad de un digno diálogo entre seres humanos es la que constituye el degradico acontecimiento narrativo de Pedro Parma. Situado en la mitad exacta de la novela, inmediatamente después del encuentro de Preciado con los hermanos instituosos con que se señala el traspaso del límite último del orden cultural por excelencia, En Jesucristo, ese llamo ocurre entre Juan Preciado y Perotea, desde la tumba que los rinde luego de que cada uno por separado llegara a desprenderse de sus ilusiones de reinserción en el orden tanto patriarcal como matriarcal que los excluyó de ser preciado y de lo que son dos excluidos del mundo de la media luna y comala, digamos, bajo el poder de lo padre. En otros términos, y simbólicamente hablando, ambos tuvieron que morir para el orden que les negó la existencia porque para poder renacer desde la tumba compartida. Si se acuerdan de ese encuentro, de esa escena estrambótica, incluso, puede ser entre Dorotea y Montesial, que no se sabe quién vino primero, quién vino al otro, quién tiene al otro en brazos, si Doroteo es Doroteo o Dorotea, etc. Es una boca de grupo absolutamente genial. Pero este giro compositivo no nos atañe tan solo a ellos. También abre la posibilidad de que ambos concluyeran oír juntos la voz agredeada de Susana Jampón, hasta entonces, tan solo figuraban como una imagen fantasiosa en la mente de Pedro Pagano, oírla desde la tumba sola de al lado. Es decir, hay toda una parte de la novela en que Susana aparece como una imagen en la fantasía de Pedro Pagano y solo a partir de ese diálogo entre Pagano y Dorotea oyen ellos y discuten o comentan entre sí lo que cuenta Susana, que nada tiene que ver con la imagen fantasiosa de Pedro Pagano desde luego. Es decir, es su voz contra la imagen que de ella proyectaba el cacique. Y este mismo giro en la mitad de la novela es propicia que pueden hacerse oír una multiplicidad de voces fragmentadas y anónimas que rescatan la libre expresión del gozo vital mientras el cacique se va desmoronando internamente hasta convertirse finalmente en un montón de piedras. A la imagen compleja de unos muertos en vida, Pedro Pagano, se contrapone así pues la emergencia potencial de unos muertos vivos, cuya voz ha de ser oída y rescatada, sin de imaginar una norma cultural más humana que se trata. Como en varios de los cuentos, una de las principales dificultades para el desentendimiento del núcleo vivo de la poética narrativa de Pedro Pagano ha consistido en la presencia de un narrador en tercera persona, a menudo confundido con un narrador histórico obvio del rey de su traducional. Se acuerdan que Pedro Pagano hay una voz en tercera persona que parece que no se pudo desprender, no se quería desprender del realismo tradicional y nada tiene que ver esta voz con la voz del narrador, del realista tradicional. En esta confusión descansan las lecturas de la boca de Rufo como formación terapia de un realismo ya superado, solo que en la narrativa de Rufo, dicho narrador, nada tiene que ver con una dura función iniciativa, concretamente situado y figurado con la gente, presencia, real o imaginativamente, la actividad rememorativa del personaje narrador, este narrador testigo no sólo cumple con contextualizar dicha actividad contrastando lo dicho por el personaje con el entorno que se desenvuelve en la narración, lo que decía de Rubina, del maestro, del cantinero que ve. También suele figurar como quien remunera y o imagina a su vez al personaje narrador, siguiendo en los meandros de sus intentos por compañía, recuerda e imagina, y a la compenetración imaginativa suma la atención distanciada y la restitución del contexto de la narración. Pero en el límite es así mismo quien llega a significar la dimensión ficticia del mundo narrado al señalarlo como confesión, el proceso de su propia ensuñación. Este es en efecto el papel del narrador impersonal de Pedro Páramo. Es decir, el narrador en tercera versión, en el propágamo, es quien ensueña en realidad todo lo que contiene la novela y todas las distintas voces, incluso la democracia, el deseo, la ensueña. Mirada y escuchada con atención, siguiendo los meandros de las búsquedas de su autor, la narrativa de Lufo dista mucho de limitarse a retratar un mundo de violencias, encierra una muy deliberada reflexión, más práctica que teórica, en torno a las fronteras humanizas entre la historia y la literatura, y una no menos meditada indagación de las muchas implicaciones del acto narrativo en cuanto tal. Llevar al plano de una política sumamente estudiada, que de paso conlleva la remoción de los hábitos y las expectativas de los lectores, esta problemática de conjunto, expresamente significada como abierta y en proceso, hace de Lufo un autor hoy más actual y necesario que nunca. Muchas gracias. 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 Gracias.